Vamos a dar la charla, no hay consultas particulares, si hay alguna pregunta que sea la pregunta beneficiando absolutamente todo el mundo, no casos particulares de que esto para mí o el otro, no, vamos a tratar de respetar y que sea para todos el beneficio y pues ustedes ya saben que la consulta es donde se hacen todas las preguntas particulares porque es que adicionalmente es como jarto que todo el mundo se entere de sus síntomas o su enfermedad o toda la cosa. Entonces en ese orden de ideas ahora sí vamos a empezar. Y el tema de hoy es este que les habíamos hablado a ustedes acerca de síntomas motores en la enfermedad de Parkinson. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson no se puede hacer antes de que aparezcan los síntomas motores. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson no se hace con exámenes ni se hace con otra cosa aparte de lo que el paciente nos cuenta durante la consulta. Si hacemos unos exámenes, entre ellos una resonancia cerebral y dependiendo del caso, para mirar qué otros síntomas aparecen dentro de lo que usted me cuenta que pueden estar relacionados con otra enfermedad o si hay una probable causa cerebral que explique los síntomas que usted tiene. Bueno, hemos hablado antes de algunas enfermedades que se llaman parkinsonismos. Los parkinsonismos en general se refieren a todos aquellos síntomas que son similares al Parkinson, dentro de los cuales está la enfermedad de Parkinson. Entonces hablamos de esos síntomas motores que son comunes, pero que por otros síntomas se diferencian de la enfermedad de Parkinson. Y ahorita lo miraremos, es que son más de 17 enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson. Entonces, diagnosticar Parkinson no es fácil. El 90% de los pacientes son diagnosticados por un neurólogo en trastornos del movimiento. El 70% son diagnosticados por un neurólogo. El 60% son diagnosticados por un médico general. Eso quiere decir que a pesar de que el especialista de que ve todos los pacientes con Parkinson todos los días, los vea todos los días, hay 10 de cada 100 pacientes que no son diagnosticados adecuadamente. Y que el neurólogo en general, de esos 100 que dicen que tienen Parkinson, hay 30 que realmente no tienen Parkinson. Y el médico general, 40. O sea, casi la mitad de pacientes que el médico general que dice que tienen Parkinson, realmente no tienen Parkinson, sino otra enfermedad parecida a Parkinson. O sea, diagnosticar Parkinson no es sencillo. Y uno tiene que tener paciencia, tiene que encontrar los síntomas muy claramente, y tiene que esperar durante el tiempo porque a veces los síntomas no son claros al comienzo. Y entonces, si quieren, bueno, ahí se ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí. Se reconocerán a varios de estos personajes a nivel mundial y a nivel nacional que tienen, obtuvieron enfermedad de Parkinson, Carlos Bautila, Michael J. Fox, Mohamed Dalí, Janet Rino, la exfiscal de los Estados Unidos, que fue paciente mía, la vi alguna vez ahí en Estados Unidos. Este cantante que muchos han visto y les gusta. ¿Se acuerdan de este pintor? Salvador Dalí. Un actor que no estamos claros si tenía Parkinson o no tenía Parkinson. Algunos dicen que tenían demencia de cuerpos de Louis, que es muy parecida al Parkinson. A Otse y nuestro exalcalde, Antanas Mocos. Entonces, la enfermedad de Parkinson no respeta ni religión, católico, musulmán, estatus, presidentes, dictadores, alcaldes, nivel académico, brillante, un genio, otra persona muy brillante. Absolutamente a nadie. El Parkinson no tiene selección por raza, color, religión, absolutamente nada. Entonces, el Parkinson afecta a todo el mundo. ¿Qué sabemos de nuestros países? En Latinoamérica, pongámonos en Latinoamérica, no nos pongamos en otros países. En Latinoamérica sabemos que la incidencia o el número de pacientes es muy similar a lo que hay en otros países. Por ejemplo, aquí hablan de Argentina, hablan de Bolivia, hablan de Colombia. Y hace poco hice una revisión de todos los pacientes, de todos los estudios que da a nivel latinoamericano. Y es más o menos lo mismo. Es .4 por cada 100. O sea, 4 de cada 1.000 personas van a sufrir o sufren de Parkinson en el momento. A mayor edad, mayor riesgo de que sufran de Parkinson. Tanto así que después de los 65 años, es 1 de cada 100. O sea, es más del doble. Entonces, no es infrecuente que una persona joven tenga Parkinson. Tenemos pacientes con Parkinson desde los 16 años. Entonces, cuando a veces me preguntan por qué tan joven, no sabemos. No sabemos cuál es la razón, no tenemos la razón, pero es esto. Esto es a nivel nacional un estudio que se hizo aquí en Colombia, en la área metropolitana de Bucaramanga, donde se encuentra que más o menos la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos es muy similar a la que hay en otras partes del mundo. Y estos son los síntomas motores que muchos de ustedes han sufrido y que sufren. Temblor. Hay que decir que el temblor no aparece en todos los pacientes. El temblor aparece a veces entre el 6, 60 y 70% de los pacientes. O sea que si usted no tiene temblor, no significa que no tenga Parkinson. La verdad, y si no sé que es la longitud del movimiento, sí está en el más del 95% de los pacientes. Ese es uno de los criterios diagnósticos para decir que el paciente tiene Parkinson. Y está establecido por la MDS. La MDS es la Movement of Disorder Society, o la Sociedad de Trastornos del Movimiento, que lo que hace es establecer unos parámetros y unas reglas para decir más o menos cómo aproximarse al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La rigidez, que es el aumento de la resistencia para la movilidad. Es el paciente que muchos de ustedes lo sienten que va a mover y como que tiene que hacer un mayor esfuerzo para moverse. Esa es la rigidez y que nosotros lo notamos en el examen físico. Hay compromiso en la marcha, lógicamente secundario a todo esto. Si usted tiene mucho temblor de una pierna, pues le va a afectar la marcha. Si está lento de una pierna, pues va a arrastrarla muy probablemente. Si está rígido, pues además le puede sentir dolor. Entonces son muchos otros síntomas asociados a esos problemas de la movilidad. La postura encorvada, que al comienzo no es tan claramente, pero que en el paso del tiempo sí, algunos de ustedes lo han notado, que empiezan a encorvarse. Hay adicionalmente otros síntomas no motores, como por ejemplo la sensación de debilidad. O se siente, o muchas veces el comienzo del paciente siente que no puede mover la mano adecuadamente y piensa que es que está perdiendo la fuerza. Y no, se está confundiendo en ese momento la debilidad con disminución de la movilidad por la lentitud y por la rigidez. Los espacos musculares, los calambres que a muchos de ustedes despiertan en la madrugada y que son terribles y que producen dolor. La sensación de torpeza de que va a coger el pocillo y como que por la rigidez y manda la mano y se le va la mano y coge y tumba el pocillo. No porque tenga temblor, sino porque no alcanza a llegar al sitio que tiene que llegar y cuando llega pues como que manda mucho esfuerzo y se le caen las cosas. Y las posturas distónicas que son las posturas anormales de los dedos, de los pies, de los pies, a veces del cuello, de la cabeza, de los ojos. Todos estos son síntomas motores que pueden presentarse en la enfermedad de Parkinson en cualquier momento. Probablemente ustedes, más de uno de ustedes ha sufrido muchos de estos síntomas. Entonces, siempre tenemos que aproximarnos al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con eso que acabo de mostrarles tenemos un parkinsonismo. Con todos los síntomas motores. Pero yo tengo que preguntarles a ustedes muchas otras cosas en el momento de hacer la consulta. Ustedes me pueden contar muchas cosas de esas. Dicen, yo tengo todo eso, pero eso no me da el diagnóstico 100% de enfermedad de Parkinson. Eso me da el diagnóstico de un parkinsonismo. Tengo que preguntar muchas cosas como los síntomas premonitores. Y muchos de ustedes lo han sufrido. Los síntomas premonitores son aquellos que han aparecido muchos años antes de que aparezcan los síntomas motores. Y esos síntomas premonitores o premotores están clasificados en varios grupos. Uno son el olfato. Muchos de ustedes han perdido el olfato o tienen disminución del olfato años antes de que empiecen los síntomas motores. El otro es el estreñimiento. Tienen un estreñimiento que ha empeorado durante muchos años. El otro es la depresión o tendencia a la depresión. Algunos son muy asiosos antes de que empiecen los síntomas motores. Otros tienen problemas con el sueño. Y hay algo que se llama el trastorno del sueño morir. Es el paciente que está durmiendo. Y que mientras que está durmiendo y soñando, hace lo que está soñando. Entonces manda la mano, patea, se tira de la cama, se puede caer, etc. Todo eso puede pasar. Hay otro que es la personalidad introvertida. Es el paciente que es la persona que ha sido como muy callada durante muchos años. Y que de un momento a otro empieza a ser más callada. Como más la cara le empieza a cambiar. Como que empieza a ser menos expresivo. Más introvertido. Más callado. Disfruta menos la vida. Entonces todos esos son síntomas que le hacen pensar a uno. O sugieren de que el paciente va a sufrir de Parkinson. Eso no quiere decir que si usted tiene pérdida del olfato, va a sufrir de Parkinson. No, porque hay muchas causas de pérdida del olfato. Por ejemplo, una sinusitis crónica grave le puede dañar a usted el olfato. O un trauma cronicefálico, encisallamiento, le puede cortar las cintas olfatorias y puede perder el olfato. Eso no quiere decir que usted va a sufrir de Parkinson. No. El Parkinson se produce porque hay un daño progresivo de las fibras olfatorias. Más daño progresivo de otras cosas. Entonces se producen múltiples síntomas que van a decirnos, que van a mostrarnos que el paciente probablemente va a sufrir de Parkinson. Eso no lo tenemos claro todavía. Sabemos que eso pasa, pero no hay estudios que demuestran que si usted sufre de pérdida del olfato progresivo va a sufrir de Parkinson. No. Y hay signos de síntomas tempranos. Por ejemplo, los signos de síntomas tempranos son aquel paciente que inicialmente consulta a ortopedia porque es que le duele el hombro. Y el hombro, y le hacen resonancia del hombro, y le hacen estudios del hombro y nunca da absolutamente nada. Y cuando lo examina resulta que es que tiene menos movilidad y como que está más rígido y está más lento y eso produce dolor. Entonces se da cuenta que no, que el problema no es del articular ni del brazo, sino que el problema es neurológico. Entonces, donde no hay una adecuada orden del movimiento del cerebro hacia las extremidades. Esos son síntomas tempranos porque no hay una clara rigidez y lentitud ni hay temblor, sino que son síntomas que aparecen tempranamente y se muestran. Y muchas veces llegan donde otras personas, donde otros especialistas, y hasta que por fin se dan cuenta que el problema es que es un problema neurológico. Y entonces aparece después de esos síntomas premonitorios y después de esos síntomas tempranos, ya los síntomas, las claras manifestaciones de la enfermedad. Lógicamente después con el tiempo van a aparecer complicaciones, pero de eso hablaremos más adelante. ¿Cuál es el primer paso que hacemos nosotros, los neurólogos? Cuando usted me llega y vemos todos esos síntomas que le pregunté o que usted me ha contado, más los síntomas premotores o premonitorios, más las manifestaciones, yo tengo que aproximarme y dar un diagnóstico aproximado. Y lo primero que tengo que decir es que tiene un parkinsonismo. Pero estos son los diferentes tipos de parkinsonismo que hay, más muchos otros. Entonces está la parálisis supranuclear progresiva, que es la PSP, la atrofia multisistémica, que es la AMS, la degeneración córtico-ganglio-basal, que es otra enfermedad parecida, la hipertensión, la hidrocefalia de presión normal, la demencia de acuerpos del Lewy, el parkinsonismo secundario, por ejemplo, si tuvo un trauma cronocefálico severo que le dañó parte de los ganglios basales, si tuvo una enfermedad cerebrovascular con una trombosis que le dejó medio parkinsonismo o hemiparkinsonismo. Hay parkinsonismo medicado, entonces, por muchas medicaciones, como por ejemplo, por tomar flunaricina durante mucho tiempo, porque estuvo tomando metoclopamida, porque estuvo tomando medicaciones para las psicosis, etc. Hay parkinsonismo posinfeccioso, aquellos que tuvieron una encefalitis viral, por ejemplo, y quedaron bien, pero quedaron con algún temblor, rigidez y lentitud. Entonces hay muchísimas causas de ese parkinsonismo. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues preguntar todo esto y mirar hacia dónde lo encasilló usted. Por ejemplo, en la PSP, que es la parálisis supranuclear progresiva, puede que al comienzo todavía sea parecido a un parkinson, y yo empiezo a darle tratamiento como si fuera un parkinson. Pero a los cuatro años, tres, cuatro años, empieza a notarse que el paciente no puede movilizar los ojos hacia arriba ni hacia abajo, sino que están los ojos fijos. Eso es una parálisis supranuclear progresiva y no es un parkinson idiopático o enfermedad de parkinson, sino que es un parkinsonismo diferente. Por eso para mí es importante examinarlo y preguntarle absolutamente todas las cosas, incluyendo la parte tóxica. Por ejemplo, el manganeso, aquellos que han estado expuestos a manganeso, los que han tenido intoxicaciones por monóxido de carbono, etc. Entonces para mí es importante todo lo que usted me pueda contar durante la... Y hay parkinsonismos lógicamente genéticos familiares, que no se dan en personas de edad avanzada, después de los 35 años, no se considera que haya parkinsonismo genético, es antes de los 35 años, cuando eso empieza a manifestar. Empezamos el tratamiento para esos síntomas motores, ¿cierto? Y empieza la luna de miel, la honeymoon de la enfermedad de Parkinson. Porque es que si usted tiene enfermedad de Parkinson, yo le puedo darle bodopa u otras medicaciones, y dice, uy doctor, me mejoré como 30, 40, 50, 60, 70% de pacientes que dicen, uy, me mejoré completamente, ya con esto la maravilla. Pero eso es una luna de miel. Resulta que la enfermedad va empeorando con el tiempo y podemos notar que el paciente empieza a tener nuevamente reaparición o exacerbación de los síntomas. ¿Qué medicamento usamos al comienzo? Dependiendo de la edad. Si es un paciente mayor de 70, 75 años, pues a veces empezamos a levo dopa. Si tiene menos de 70, 75 años, podemos usar agonistas dopa, o esta medicación que se llama IMAO, inhibidores de la monómonia oxidasa, dentro de la cual está en raza agilina, que muchos de ustedes tienen. Entonces, hay múltiples medicamentos que podemos usar al comienzo, dependiendo de múltiples factores, entre ellos la edad, cómo está usted, el paciente, si camina o no camina, si tiene alucinaciones o ha tenido otras cosas, si ha tenido traumas, etcétera, todo esto depende. Y es importante saber que desde el comienzo, el ejercicio es indispensable. El ejercicio es fundamental, es una terapia más. Si usted puede bailar, baile. El baile es, aparte de que libera muchas cosas, de que aumenta la creatividad, de que desinhibe la persona, la parte de la movilidad también mejora. Hay muchos estudios, por ejemplo, con tango. Yo sé que aquí muy pocos sabremos bailar tango y que es un poco complicado, pero por lo menos sí podemos bailarnos un merengue o alguna cosa que es más colombiano, o al que le guste el vallenato, o al que le guste lo que sea, pero bailar es una muy buena terapia. Bueno, hacer terapia, hacer cardio. Si puede hacer cardio, buenísimo. Si puede haber una piscina, excelente. Porque es que en la piscina, además de que usted no se le van a dañar las articulaciones, se va a sentir relajado, va a tener un aumento de la capacidad cardíaca, aumento de la capacidad pulmonar, el funcionamiento cerebral mejora, hay aumento de la irrigación a diferentes partes, el cambio de la temperatura ayuda. Entonces, todas las cosas son buenísimas. Montar en bicicleta, la bicicleta tándem, con un estudio que hicimos el año pasado, demuestra que los pacientes con Parkinson, por lo menos aquí en nuestra institución, mejoran muchísimo después de hacer esas terapias, montar en bicicleta tándem. ¿Cuál es la mejor terapia? La mejor terapia es la combinación de todo lo que les dije. Medicamentos, terapias, y estar juiciosos cuidándose de ustedes mismos. Esto es como lo que nosotros hacemos, esto es algo que extraje de un consenso que hicimos el año pasado, en el 2014, los neurólogos especialistas en movimientos anormales del país, y esto es más o menos lo que usamos. Cuando el paciente tiene menos de 60 años, la medicación que empezamos son los CIMAOS, es decir, la razagilina, que es la medicación que más se usa en Colombia. En segundo lugar, pues, está la salagilina, que es parecida a la razagilina, con algunos efectos secundarios, entonces, diferentes, entonces, no lo utilizamos tanto, utilizamos más razagilina. Si tiene entre 60 y 70 años, empezamos de una vez con agonistas DOPA, y si el paciente está muy bien, empezamos con IMAOS. Si el paciente tiene más de 70 años, pues, empezamos con levodopa, pero a veces también empezamos con agonistas DOPA. Los agonistas DOPA son el pramipexol y la rotigotina, que muchos de ustedes también tienen, ¿cierto? Y la levodopa, pues, que casi todo el mundo la conoce. Pero como ustedes saben, también, y muchos de ustedes han sentido, la enfermedad va empeorando con el tiempo, y es necesario siempre utilizar, después de un IMAO, por ejemplo, utilizar agonistas DOPA, y después utilizar levodopa, o utilizar mezclas de todas las medicaciones para que el paciente se siente mejor. A pesar de eso, con la evolución del empeoramiento de la enfermedad, vamos a ver qué fluctuaciones, qué pacientes que se benefician del tratamiento por ciertas horas y que después se le acaba el efecto de la medicación. Y eso hace que el paciente requiera ajustes de medicaciones, aumentar la dosis de la medicación, aumentar la frecuencia de la medicación, y en algunas ocasiones puede ser necesario inclusive otras cosas, como por ejemplo, colocar entacapone, que es la mezcla entre levodopa, carbidopa, entacapone, que es el estalevo, o utilizar cirugía inclusive, y hay otras terapias de las cuales hablaremos después. Esto es más o menos lo que pasa, las complicaciones motoras, y eso está en inglés, porque pues la damos en Estados Unidos también, en todo el mundo, pasa lo mismo con todos los pacientes de Parkinson, hay unas complicaciones a largo plazo, y esto es más o menos lo que pasa, que al comienzo del paciente, en los primeros años, se siente muy bien, y la duración del tiempo de la levodopa, pues el paciente lo mantiene estable, pero a medida que va pasando el tiempo, aparecen estos fenómenos de what enough, what enough significa que se le acaba el efecto de la medicación antes de tiempo, y entonces empieza a sentirse mal, cuando se le acaba el efecto de la medicación, pero después aparecen otras cosas que se llaman las disquinesias, que es el empeoramiento, y que son los movimientos adicionales anormales, como si estuviera bailando, como si estuviera danzando, y son otras complicaciones, que son estas, en pocas palabras, el fenómeno de what enough, que se le acaba el efecto de la medicación antes de tiempo, entonces dice, doctor, es que ya la medicación ya no me dura las 5 horas, que me duraba antes, ahora a las 4 horas me siento muy mal, entonces me pongo rígido, empiezo a temblar, empiezo a sudar, me da ansiedad, me pongo triste, etcétera, todo eso porque ya el efecto de la medicación se me está acabando, el fin de dos anticipados, y es el paciente aquel que por ejemplo no, se toma la medicación, y a las 3 horas, cuando venía bien, puff, se le acabó el efecto de la medicación, no de un momento a otro, sino que dice, pero si yo estaba bien, ¿por qué me pongo ahora tan rígido y tan mal? Están las disquinesias, que son los movimientos que les dije antes, los movimientos coreóricos, que cuando el paciente tiene el efecto de la medicación, cuando está empezando, o cuando está con ese efecto máximo, el paciente puede hacer todo lo que quiera, pero resulta que va a comer, y estás bailando, y se está moviendo terriblemente, o está en la silla, y está viendo televisión, y aunque él no se da cuenta, la familia se da cuenta como que está bailando en la silla, y viendo las noticias, etcétera, eso se llama las disquinesias, que aparecen en etapas medianas, avanzadas de la enfermedad, eso no es malignidad, eso quiere decir que, si el paciente no se da cuenta de eso, muchas veces no se hace nada, pero si al paciente le molesta, entonces empezamos a tratarlas, a veces le molesta más a la familia que al paciente, entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, las distonías, que son las posturas en contracción, como les dije antes, de los dedos de las manos, perdón, de los pies, de las plantas de los pies, que se le tuerce el dedo hacia adentro, y que va a caminar, y como que no puede caminar, porque se tropieza más fácilmente, congelamiento de la marcha, este congelamiento de la marcha, es a veces complicado de manejar, porque a veces sí responde a la evodopa, pero muchas veces no responde a la evodopa, no responde a la medicación, entonces el paciente va a caminar, y va a cruzar por el umbral de una puerta, y empieza a temblar, y queda bloqueado, y de pronto, un momento, otro, empieza a caminar rápidamente, y tiene alto riesgo de caerse, eso pasa también, por ejemplo, cuando va a pasar por entre grandes multitudes, o por espacios estrechos, que está aquí la mesita, y que aquí está lo otro, y como que va a pasar, y otra vez se queda bloqueado, y hasta que por fin puede pasar, eso se llama los congelamientos de la marcha, bloqueados de la marcha, inestabilidad postural, por lo mismo, porque ya no hay una estabilidad, y entonces el paciente puede caer, usualmente hacia adelante, la falla de dosis, es que el paciente se toma la medicación, y pasa una hora, dos horas, y no siente que la medicación le haga efecto, eso tiene que uno pensar muchas cosas, entre ellas, si es que se la tomó con los alimentos, entonces los alimentos interfirieron con la absorción de la medicación, no se absorbió en el estómago, y entonces no hizo efecto, o si es que de pronto tiene un problema de tránsito intestinal, entonces el estómago, como también se pone lento, como todo el intestino se pone lento, entonces la medicación nunca llegó a su sitio, sino que se quedó a mitad de camino, entonces nunca hizo efecto, hay muchas causas de falla de dosis, está el fenómeno super off, y es aquel paciente que se toma la medicación, y después de tomarse la medicación, como que en lugar de mejorar, empeora, es muy parecido a la anterior, porque la medicación nunca llega al sitio de absorción, no se absorbe, entonces el paciente está esperando a empezar a arrancar, y espera y espera y espera, y en lugar de mejorar, empeora, y eso de empeoramiento se da porque no hay, nunca llegó la medicación, y cada vez está peor, y hay menos dopamina en el cerebro, menos dopamina, menos dopamina en el cerebro, y eso hace que el paciente esté cada vez peor, pero además, como les dije antes, hay síntomas adicionales a esos síntomas motores, la ansiedad del paciente sabe, que se le va a acabar el efecto de la medicación, y empieza a ponerse ansioso, entonces empieza a buscar la medicación, empieza a tomarse una, y de pronto le da miedo de que le llegue otra vez el fenómeno off, entonces empieza a tomarse otra medicación, otra medicación, otra medicación, entonces la ansiedad es una cosa bastante harta, el paciente siente que definitivamente eso lo molesta mucho, y por eso es necesario conocer eso que le pasa durante los fenómenos de fin de dosis, o que se le acaba el efecto de la medicación, también puede haber temblor aislado, el paciente está más o menos, pero empieza a temblar, y cada vez tiembla más, a pesar de que está más o menos bien, puede haber calambres, y posturas distónicas también como las dirigentes, y lógicamente aparece la lintitud y la rigidez, y adicionalmente aparte de esto, puede haber depresión, puede haber sudoración, puede haber baja de la tensión, etcétera, muchas otras cosas, y empiezan a aparecer cada vez más cosas, entonces lo que antes empezábamos a pensar que solamente temblor, rigidez y lentitud, empiezan a aparecer, ustedes ven que empiezan a aparecer un poco de síntomas, que es necesario tratarlos, y que ustedes no los cuenten, porque si usted no los cuenta, pues nunca los vamos a poder tratar, puede haber fluctuaciones motoras, las fluctuaciones motoras es que en la mañana, por ejemplo, el paciente está bien, se toma la medicación a las horas que son, y en la tarde, nada, se toma la medicación de las 2 o 3 de la tarde, y resulta que son las 4 o 5, y todavía está sentado en la silla esperando arrancar, esas fluctuaciones motoras, se dan muchas veces en relación con la ingesta alimentaria, por eso se le recomienda a los pacientes, que a medida no coman proteínas, sino que el almuerzo sea un almuerzo balanceado, sin proteína, y que más bien la proteína se la coman en la tarde, noche, en la cena, con eso la proteína se absorbe durante la noche, que es cuando está más relajado y tranquilo en la cama, durmiendo, entonces se toman su levodopa a las horas que son, y más bien la proteína se la toman en la noche, eso nos lo explicaron el año pasado, las disquineses, que son los movimientos como bailando, afectan entre el 50 y el 80% de los pacientes a los 10 años, siempre tratamos, bueno, en la actualidad siempre tratamos de que el paciente que tiene Parkinson de nuevo, o que le estamos diagnosticando el Parkinson, no empecemos con levodopa, porque la levodopa es la medicación, que en el paciente con Parkinson induce las disquinesias, yo puedo tomar levodopa toda la vez que quiera, pero si no tengo Parkinson, no me van a dar disquinesias, esos movimientos, y puedo tomarlo por 4, 5, 6, 7 años, y no me va a pasar eso, pero en el paciente con Parkinson, por unos circuitos anormales que hay en el cerebro, hay unos cambios en las neuronas, y puedo ver que episodios en que el paciente responda muy bien a la levodopa, y hay episodios en que no responde a la levodopa, a veces hay una respuesta muy exagerada a la levodopa, y es cuando aparecen las disquinesias, es cuando en lugar de estar estable más o menos, pasan de estar de un estado de rigidez, de quietud, a un estado de hipermovilidad, eso se llama las fluctuaciones motoras asociadas a las disquinesias, entonces esas disquinesias se dan en el paciente que toma levodopa, también agonistas dopa, por eso tratamos de que el paciente que se ha diagnosticado recientemente con Parkinson, no se le empiece la levodopa, sino se le empiece otra medicación, para evitar estas disquinesias a mediano y largo plazo, del 40 al 50% de los pacientes a los 5 años van a tener disquinesias, y a los 10 años va a ser entre el 50 y el 80%, o sea que casi todos van a tener disquinesias en algún momento, estos son los medicamentos que tenemos en Colombia, usted ya la conoce, selegilina, razagilina, la bromocritina, que no la utilizamos ahora por los efectos secundarios, especialmente la fibrosis pulmonar, el pramipexol y la rotigotina, que son los agonistas dopamínicos que ustedes conocen también, está la levodopa carbidopa, el CINEMED o la levodopa carbidopa genérica, vienen dos presentaciones de 125, que está dentro del POS, o sea dentro del plano obligatorio de salud, es de los medicamentos que tiene que dar la EPS, o 250-25, está la levodopa carbidopa entacapone, que el entacapone aumenta el efecto, o la duración del efecto de la levodopa carbidopa, pero también tiene efectos secundarios, entonces hay que saber en qué momento usarla, el entacapone es solo que casi nunca lo utilizamos, porque está esta mezcla, entonces no tiene necesidad, y la amantadina, estas son las medicaciones, después de que han pasado las medicaciones, pasamos a la cirugía, que algunos de ustedes la han recibido, la cirugía de la estimulación cerebral profunda, también hay lesión, podemos hacer una lesión o un daño en el globo pálido, y eso controla los movimientos de los pacientes, en cuanto a temblor, a rigidez, a la inditud, pero eso ya no lo utilizamos casi, porque tiene mucho riesgo de efectos secundarios, que son irreversibles, a diferencia de la estimulación cerebral profunda, la estimulación cerebral profunda es reversible, yo meto un electrodo en lo profundo del cerebro, empiezo a estimular, y si no me funciona, que casi nunca pasa, o por lo menos a nosotros, pues no nos ha pasado, gracias a Dios, nunca está exento, si no funciona, pues lo retiramos y no pasa absolutamente nada, como en todas las cirugías existe un riesgo, claro, el riesgo existe hasta el 5%, el 1% tiene un riesgo grave, no hemos tenido ningún evento grave en el país, pues por lo menos a nosotros, tampoco nos ha pasado absolutamente nada, en ninguno de los pacientes, entonces podemos decir que nos ha ido bien, pero sin embargo nadie está exento de que pase alguna cosa, algún efecto secundario, entonces podemos hacer la estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico, por ejemplo, y meter un electrodo que va con una extensión, esto lo hablarán después en la charla de cirugía, con un generador de acá, que se coloca a nivel pectoral usualmente izquierdo, y, perdón, derecho, y eso va a controlar los movimientos en el paciente, la serie de pacientes, ya no más de ciento y pico pacientes operados, ha mostrado una mejoría entre el 50 y el 90%, hay pacientes que le ha ido súper bien, y hay pacientes que han tenido una mejoría más del 50%, que es muy bueno, a más del 60% de los pacientes le hemos podido quitar medicaciones, a más del 60%, que es mucho mejor de lo que se reporta en la literatura, eso nos ha ido bien, y los pacientes, pues la mayoría están muy agradecidos, y esa estimulación cerebral profunda, ayuda a controlar no solamente los movimientos, sino también las complicaciones asociadas a la enfermedad, por ejemplo, si el paciente tiene disquinesias, si se mueve mucho, porque tiene levodopa, entonces con la cirugía yo puedo controlar esas disquinesias, o sea, no solamente puedo controlar el temblor, la lentitud y la rigidez, que son los síntomas para los cuales se hace la cirugía, sino que también se pueden mejorar las disquinesias, también mejora, por ejemplo, las posturas distónicas, que es que se le atuese el cuello, y se le atuese el pie, eso también puede mejorar, secundario a esa cirugía, se pueden mejorar otras condiciones, siempre y cuando el paciente responda a levodopa, ese electrodo se puede colocar en globo pálido interno, y en definitiva, la cirugía es una buena opción en aquellos pacientes, que cumplen los requisitos, para ser llevados a cirugía, y que tienen ya algunas complicaciones, dentro de los requisitos tengo que aclarar de una vez, que el paciente para ser llevados a cirugía, tiene que llevar por lo menos 4 años con la enfermedad, por lo menos 4 años, no todo paciente, no es que ya llego a los 2 años, y ya tengo temblor, y quiero que me operen, no se puede, porque como les dije antes, hay enfermedades parecidas al Parkinson, que solamente se pueden descartar, hasta 4 años después, de que han empezado los síntomas, por un lado eso, por otro lado, adicionalmente tiene que haber respuesta a levodopa, o sea, yo no puedo operar a un paciente, que nunca haya probado la levodopa, porque resulta que la cirugía, me mejora, lo que me va a mejorar la levodopa, entonces, si alguna vez le dicen, no, hay que operarlo, sin haber tratado la levodopa, no es buena idea, porque, yo sé que usted me va a responder a la cirugía, en la medida en que me responde la levodopa, y por eso hacemos un test de levodopa, o miramos que tanto mejora el paciente, habiendo tomado la levodopa, si el paciente no me mejora, nada, con la levodopa, muy probablemente no va a mejorar con la cirugía, y va a ser un riesgo, y va a ser una pérdida económica bastante grande, porque ustedes saben que esto aquí en Colombia es bastante costoso, entonces, hay que tener en cuenta muchos dos factores, el paciente tiene que estar bien mentalmente, no puede tener pérdida de la memoria, si tiene demencia no se puede operar, y si tiene alucinaciones, por ejemplo, tampoco se puede operar, si tiene ansiedad y depresión, tienen que estar controladas, entonces, todo tiene que estar muy bien controlado, para que el paciente se pueda operar, no se deben obligar, ni tratar de convencer a la fuerza de un paciente, si el paciente no quiere, no se puede hacer, porque tiene que haber voluntad del paciente, y otras situaciones que uno siempre tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que esté dispuesto a ir cada mes al neurólogo, a que le programemos ese neuroestimulador, eso tiene que ser, que si hay algún efecto secundario, tenemos que conocerlo, y tenemos que mirar cómo lo arreglamos, entonces, no es fácil, no es sencillo, y no es de una sabiduría que lo operamos, y está curado, entonces, hay muchas cosas que tienen que pensar, este es un paciente, por ejemplo, que él sí llevaba cinco años, con la enfermedad, con un temblor bastante, bastante severo, ustedes lo ven acá, esto fue ya después de la cirugía, pero así, él estaba mucho peor de lo que estaba en ese momento, y aquí es durante la cirugía, la cirugía se sienta, él está despierto, es para que conozcan un poco, aquí no está temblando, ustedes lo ven que ha mejorado muchísimo, solamente con implantar el electrodo en el lado izquierdo, en el lado derecho, si ustedes le ponen cuidado, van a ver que está temblando, mírenlo, o sea, tenemos un lado controlado, y el otro lado no, es porque ya implantamos un electrodo en el lado derecho, para controlar el lado izquierdo, y la mejoría de la movilidad, es bastante importante, entonces, todo eso el paciente, tiene que colaborar, por eso el paciente, si está con Parkinson, no, yo no lo, si está con, por ejemplo, con alucinaciones, si tiene pérdida de la memoria, yo no puedo llevar a la cirugía, porque durante la cirugía, el paciente se va a olvidar dónde está, va a querer levantarse de la cama, va a tener alucinaciones, si está en ansiedad, va a estar en ansiedad, y no podemos operar, no nos va a colaborar durante la cirugía, o sea, muchísimas otras cosas, entonces, es importante que el paciente, sepa, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a llevar a la cirugía, él, llevaba cinco años con la enfermedad, con la, levodopa se le controlaba el temblor, pero empezaba a presentar unas disquinizas tan terribles, que tampoco podía comer, o sea, ni para un lado ni para el otro, entonces nos acaba de operarlo, y es un paciente, él es un paciente de muy, muy escasos recursos, y este mismo día, simplemente comprender el aparato, la mejoría es del 90%, este paciente lo operamos en el 2010, y lo vamos viendo cada año, ya lleva seis años de cirugía, y lógicamente, es importante aclarar que la enfermedad va empeorando también con el tiempo, pero los síntomas, que se controlaron inicialmente, se van a mantener controlados, y que si hay necesidad de ajustar medicaciones, ya no va a ser como antes, que si yo le apago el aparato a este paciente, este paciente, va a empeorar notoriamente al apagar el aparato, entonces, definitivamente la cirugía nos ha servido, le ha servido a los pacientes, y eso nos ayuda, hay otras opciones, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, y que no pueden ser llevados a cirugía, y que tienen complicaciones, hay otras medicaciones que no tenemos en Colombia, pero que probablemente van a llegar pronto, esta es la apomorfina, ya creo que hay como dos pacientes en Colombia, que se la han puesto, porque se han pedido como vital no disponible, ¿qué quiere decir vital no disponible? quiere decir que si están disponibles, en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia no, pero que se pueda importar, hay alguien que está dispuesto a importarla, para que el paciente se beneficie de esa terapia, esa apomorfina es una bombita, si alguien ha conocido a algún paciente, con diabetes, que tenga bomba de insulina, es una bomba, como una jeringuita, una jeringa, en un cassette, más o menos en el tamaño de un cassette, cuenta la mitad de esto, no tengo ninguna foto, o si tengo fotos, pero no se las voy a mostrar, después se las muestro, y se la coloca acá, y se coloca una agujita, y todo el tiempo va liberando medicación, y esa medicación hace, que el paciente esté estable durante el tiempo, no que tenga picos donde está mal, y el episodio donde está mal, donde también está mal, pero es donde está apagado, donde está sin movimiento, sino que está estable durante todo el tiempo, lógicamente para llegar a eso, tiene que haber pasado algunas pruebas, por ejemplo, el paciente que va a ser llevado, o se le coloca bomba de apomorfina, tampoco puede tener alucinaciones, porque la apomorfina, como estimula partes del cerebro, puede inducir alucinaciones, y puede empeorar al paciente, entonces, es una opción que se tiene en pacientes, de edad avanzada, que no pueden ser llevados a cirugía, pero que sí pueden recibir esta opción terapéutica, la duodopa, es otra medicación que tenemos en Colombia, no creo que la traigan pronto, estas medicaciones son bastante, bastante costosas, pasan de 15 millones de pesos al mes, el tratamiento, entonces, siempre hay que mirar a qué paciente se le coloca, si realmente se va a beneficiar, hay que mirar cómo se le coloca la medicación, y que no se pierda, porque si yo voy a invertir en usted 15 millones de pesos mensuales, la idea es que, esa inversión se aproveche de la mejor manera posible. ¿Qué perspectivas hay, qué tenemos a futuro? Primero, la estimulación dopaminérgica continua, lo que le acabo de hablar de la apomorfina, la duodopa, eso es estimulación dopaminérgica continua, porque yo no estoy dando una tableta, y a las 4 horas otra tableta, y a las 4 horas otra, no, sino que, continuamente estoy dando la medicación, y no tiene paso por el estómago, al no haber paso por el estómago, pues no hay riesgo de que la tableta se quedó por acá, y por acá, y nunca llegó, sino que está llegando directamente el flujo sanguíneo, está llegando directamente el cerebro, todo el tiempo, eso es estimulación dopaminérgica continua, y no como el otro que es pulsátil, pulsátil es que va y viene, va y viene, es importante la rehabilitación y las terapias, es importantísimo, eso como les dije desde el comienzo, tenemos que manejar al paciente integralmente, no solamente desde el punto de vista de la movilidad con las terapias y eso, sino que además tengo que pensar en que el paciente, por ejemplo, a veces puede estar tan deprimido, que ni siquiera quiere hacer ejercicio, entonces tengo que sacarlo de la depresión para que puedas hacer ejercicio, para que quiera hacer ejercicio, que a veces está tan ansioso que le da miedo hacer ejercicio, entonces tengo que pensar en eso también, a veces les pedimos el favor a ustedes que nos colaboren con algunos estudios, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un estudio de memoria en pacientes con Parkinson, es de una persona que está haciendo una maestría en la Universidad Nacional, y yo sé que muchos de ustedes dejaron los datos, quisiéramos contactarlos después, eso no va a tener ningún costo como siempre, y la idea es que la persona que está haciendo el estudio pueda examinarlo a ustedes desde el punto de vista de la memoria, a cada paciente, y eso nos ayudaría tanto a ustedes, porque vamos a saber cómo están ustedes, y a nosotros porque vamos a saber cómo tratarlos, y cómo aproximarnos a su tratamiento, entonces, los vamos a estar molestando después, hay otro estudio donde se, que estamos haciendo también en pacientes que van a ser llevados a cirugía, que los queremos examinar desde el punto de vista de la memoria, antes de la cirugía, y después de la cirugía, esto tiene su razón, y es que hace poco en Estados Unidos, en una charla que tuvimos, ellos dicen que es que nosotros tenemos más pérdida de la memoria después de la cirugía, nosotros no creemos eso, porque de los cientos de pacientes que hemos operado, no hemos visto ninguno que se nos demencie, o que tenga pérdida de la memoria después de la cirugía, no hemos visto ninguno, pasan las cosas normalmente, entonces sí queremos demostrar eso, y queremos también demostrar que nosotros somos diferentes a los americanos, y a otras poblaciones en muchos sentidos, y que necesitamos aproximaciones terapéuticas, o tratamientos un poco diferentes, de acuerdo a nuestra población. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas, ustedes dirán. Sí, bueno, vamos a acercar hasta allá, o si quieres. Sí. Buenos días. Las preguntas son, los ganglios inflamados en la base del cuello, ¿tiene algo que ver con el partizum? Y la segunda pregunta es, si se ha visto alguna tendencia, si es más común el partizum por rigidez, el partizum por tensión, si es que es realmente asociado a un partizum, a cada uno de los dos casos. Ok, bueno, la primera pregunta es que no, no tiene nada que ver los ganglios del cuerpo, con los ganglios basales. Un ganglio es un conglomerado de células, una gran cantidad de células, eso es un ganglio. Entonces, están los ganglios linfáticos, que son una gran cantidad de células linfáticas, ahí en esa zona, entonces, son linfocitos, por eso se llaman ganglios linfáticos, porque son linfocitos, y están en diferentes partes del cuerpo, porque se forman cadenas de eso, están las cadenas singulares, están las cadenas axilares, las cadenas cervicales, etc. Los ganglios basales, que nosotros hablamos de los ganglios del cerebro, son acúmulos de neuronas, ahí empaquetadas en un solo sitio, que son muy diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, son diferentes tipos de células, y diferente función. Y la segunda, es que sí, hay una diferencia, en cuanto al Parkinson, de predominio de rigidez, y el Parkinson, de predominio de temblor. Y hay ciertas diferencias, en cuanto a la función. El paciente que tiene Parkinson, de predominio de temblor, usualmente responde, mejor, por ejemplo, a la cirugía, que el paciente que tenga rigidez, y bravicinesio. Eso, nos ha mostrado, durante las cirugías, que las descargas de las neuronas, es diferente, es un poco diferente. De hecho, hay tres tipos de Parkinson, de los que casi siempre hablamos. El Parkinson más frecuente, es el rígido a quinéticos, que es el que está rígido, y lento. ¿Cierto? Después, sigue en orden de frecuencia, el Parkinson de predominio de temblor, que es el que tiene temblor. Y hay un 10%, que es el menos frecuente, que es el Parkinson de trastorno de la marcha, que es el paciente que no está tan rígido, en la parte superior, que no está tan lento, pero que cuando va a caminar, si tiene problemas para caminar. Entonces, son los tres tipos de Parkinson. Hay diferencias, también en cuanto a la respuesta a la medicación, y hay diferencias en cuanto al pronóstico. Usualmente, los pacientes que tienen más rigidez, y más lentitud, tienen a veces más complicaciones de no motoras. Entre ellas, por ejemplo, a veces tienen más alucinaciones, a veces tienen más problemas de memoria, a veces tienen más problemas de depresión y ansiedad, porque los síntomas son un poco más severos. Entonces, a veces es preferible tener un poquito de temblor, y no estar completamente rígido y aquinético. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ya vamos por allá. Bueno, si quieres ahí. Una duda, el Parkinson, por temas genéticos, digamos, ¿cuál es ese porcentaje más o menos? O por mutaciones, ¿no? Sí. Ya, el, más o menos el 92% de los Parkinson, los llamados Parkinson, son esporádicos, idiopáticos, o sea, no sabemos cuál es la causa, y un 8% tienen un Parkinson genético. Como les dije, usualmente el Parkinson genético empieza antes de los 35 años, y, no todas las veces tienen un componente familiar, no quiere decir que si me empezó a los 25, tengo que tener a alguien antes con Parkinson, no, no, y cada vez encontramos más genes relacionados con el Parkinson. La semana pasada, publicaron un nuevo gen, que tiene que ver con una enzima intracelular, una proteína intracelular que está afectada. Y adicionalmente, como les dije, hay muchos tipos de Parkinsonismos, también de origen genético. Por ejemplo, la enfermedad de Gautier puede presentar síntomas muy parecidos al Parkinson en edad avanzada. Y hay muchas, y lo mejor de todo es que responde a veces a la evodopa, entonces muchas veces no se diagnostica adecuadamente ese Gautier, sino que se considera que tiene Parkinson y se trata como un Parkinson porque responde igual que un Parkinson. Entonces, hay muchísimas cosas que estamos en estudio. Ahora bien, quienes necesitan estudiarse, en la actualidad no tiene sentido estudiar a todos los pacientes o hacer esas discriminaciones porque es que no tenemos una terapia genética que diga vamos a mejorar ese gen. No la tenemos. Hay muchas terapias genéticas que están en pruebas, están haciendo vectores de transcripción, o sea, van a diferentes células y transcriben o dañan la proteína que está mutada, pero desde el punto de vista neurológico aún nos falta muchísimo y esas terapias de células madre no sirven, no sirven. Hay mucha gente que se ha engañado aquí en Colombia y fuera de Colombia en Estados Unidos hace poco hubo presentado una serie de casos donde primero las células que las sacan de aquí a la cresta ilíaca o las sacan de otra parte y que centrifugan y que vuelven y las meten a nivel del torrente sanguíneo eso no sirve para nada porque células usted no sabe dónde van a parar usted no sabe dónde van a parar usted cómo sabe que esas células van al cerebro primero si llegan al cerebro si llegan a la vasculatura cerebral tampoco pueden pasar porque hay una barrera entre el cerebro y los vasos sanguíneos que no permite que pase si pasa si una de las cosas que pasa es el azúcar que es una molécula que tiene miles y miles y miles de veces menor tamaño que una célula pues una célula no pasa no pasa una célula y así llegar y pasara pues usted cómo sabe que va a producir lo que tiene que producir o sea racionalmente no es posible no hay ninguna evidencia ahora las pacientes que se le han puesto células madres directamente a nivel intratecal o sea dentro de la dentro de la columna dentro del saco dural o así lo que se ha visto es que han producido tumores hay varias series de tumores porque esas células se van reproduciendo si llegan allá y encuentran en el medio entonces se van a reproducir y van a crecer y van a producir inclusive tumores que ya están reportados pero después de un tiempo esos tumores lo que hacen es daño hay cinco casos reportados de los que presentaron hace poco uno de ellos acá el paciente quedó parapléjico por haberse colocado eso se los colocaron en Tailandia y esas células crecieron se volvió el tumor y apretó la médula y se la daño o sea quedó peor las células madres no sirven eso es un engaño y hasta el momento no tenemos absolutamente nada por el momento lo que se está haciendo hay un estudio y es los estudios que hicieron inicialmente es colocar células directamente allá en el sitio donde tienen que colocarse por cirugía y se tienen que estimular con ciertas sustancias para que produzcan la sustancia que necesitamos que es la dopamina si usted es un ingeniero y lo van a poner en una cocina usted probablemente no va a saber qué hacer en la cocina y lo que va a hacer es estorbo eso pasa con las células si usted es de una célula de la sangre que es de la sangre y se la ponen allá pues qué va a hacer pues sí yo crezco ahí pero yo qué hago no tengo ni idea qué hacer probablemente va a ser estorbo eso es lo que está pasando con las células madre en el momento entonces si yo cojo una célula y la estimulo y la que produzca le digo bueno usted es el ingeniero usted venga para acá y usted se va a poner a lavar losa que usted sabe lavar losa entonces listo en la cocina me sirve para que lave losa por lo menos que eso es lo que yo necesito de pronto de esa manera sí pero de otra manera no se puede entonces por eso se colocan las células y se colocan estimuladores para que produzcan lo que tienen que producir listo entonces eso no sirve y respondo la respondo la pregunta hace poco una colega argentina nos decía que no tiene sentido hacer los estudios genéticos porque porque no en el momento no tenemos absolutamente nada eso lo dijo el año pasado la doctora Claudia Perandones aquí en Colombia en una de las conferencias que dio acerca de la necesidad de hacer estudios genéticos en Parkinson no hay necesidad ellos mismos que llevan unos estudios grandes hace rato no lo están haciendo se están haciendo para otras enfermedades como por ejemplo para Huntington pero no para tratamiento sino para diagnóstico familiar porque es que el Huntington se hace una enfermedad que va a afectar al 50% de los hijos y el Huntington es mucho peor que el Parkinson entonces hay que tener en cuenta eso gracias dos preguntas la primera está relacionada con la respuesta que acabo de dar si había alguna forma de reparar digamos así las células que se habían dañado por la enfermedad Parkinson de manera directa llegando bueno las células madre lo que métodos diferentes y segundo si es posible que un paciente a través del ejercicio de la dieta balanceada o sus cuidados en alimentación se pueda tener la oportunidad de ir bajando la dosificación o la concentración de la medicación bueno para la primera no no hay ninguna forma de evitar que las células se nos dañen a todos se nos van a dañar las células así como la piel se nos va desgastando se nos va arrugando nos vamos encaneciendo se nos va cayendo el pelo todo lo que no se nos no se nos debería caer se nos cae ¿cierto? y todo lo que no debería ponerse rígido se pone rígido entonces las articulaciones se ponen tiesas eso significa que las articulaciones también se dañan ya no somos los mismos no tenemos la misma estabilidad todo eso se va dañando el cerebro también le pasa lo mismo entonces no hay una manera de evitar que haya ese detidor hay múltiples estudios con múltiples medicaciones donde se busca que haya menos oxidación que es lo que daña finalmente el cerebro y menos acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro pero no hay hasta el momento ninguna medicación que evite eso de que las células se nos dañen y de otro punto en cuanto a la segunda pregunta pues el ejercicio es indispensable y claro es necesario igual que la dieta o una dieta mediterránea yo por ejemplo a los pacientes si les digo si no están tomando clonazepam se pueden tomar un vino de vez en cuando o un whisky o pasarla rico chévere no hay ningún problema con eso pero eso no garantiza que el paciente no vaya a a empeorar su enfermedad la enfermedad quiera o no quiera va a empeorar esto es como un monstruo que no va primero chiquito yo utilizo armas chiquitas y a medida que va creciendo el monstruo pues le vamos utilizando armas mucho más grandes y atacando ese monstruo cada vez más duro para que ese monstruo lo podamos tener bajo control dentro de los armamentos que tenemos para combatir ese monstruo está lo que usted dijo estar a una buena dieta estar a dormir bien tener buen estado de ánimo hacer ejercicio todo eso es necesario pero no nos va a disminuir el tamaño del monstruico que tenemos en la frente atacándolo entonces es necesario sí y nos va a ayudar muchísimo pero muy probablemente no nos va a quitar medicación o nos va a bajar la dosis de la medicación hay pacientes que son muy fuertes muy duros muy resilientes son muy buenos para sentirse bien y ponen todo de su parte pero sin embargo y a veces bajan la dosis de la medicación por voluntad propia y está bien es decir yo pero la idea es que no la quite porque es que si la quita se va a sentir peor y puede que usted esté diciendo yo puedo yo puedo y lo está haciendo pero cuando se toma la medicación se da cuenta de que va a estar mucho mejor con la medicación que sin la medicación ok cuando la enfermedad no responde al levodopa ¿cómo son los procesos de diagnóstico de la enfermedad? ok si la enfermedad no responde al levodopa debemos pensar que el paciente probablemente no tenga enfermedad de Parkinson sino que tiene otra enfermedad ahora bien lo que a veces no responde al levodopa es el temblor pero el temblor que no responde al levodopa responde muy bien a cirugía entonces es una de las ventajas que tenemos en los pacientes con temblor y que el pronóstico es menos peor como les dije antes en el paciente con temblor que con rigidez lentitud y es muy poco el paciente que no responde al levodopa la mayoría de las veces que no responde al levodopa es porque el paciente no la tolera es que yo me la tomo y me amareo y eso muchas veces tiene que ver más con el momento de toma de la medicación antes que con efecto antes que la medicación no le sirva porque puede ser que le sirva pero a veces el paciente le da tanto amareo y tanto malestar que es que dice uy no es que yo me la tomo y si me mejora me mejora me siento más libre menos rígido menos tioso pero es que este malestar no me deja ni mover entonces lo que hay que hacer es a veces cambiar las medicaciones a veces premedicar con la amperidona por ejemplo que es una medicación que quita las náuseas y el vómito hay que mirar como le ayudamos al paciente para que tolere esa levodopa para que su paciente se siente mejor doctor y por qué por ejemplo doctor a mi me produce sueño si es que cada paciente es diferente y la respuesta a la medicación en cada paciente es diferente si le produce sueño que es otro de los efectos secundarios puede estar muy relacionado a veces con baja de la tensión el Parkinson produce unas alteraciones disautonómicas y bajan la tensión la levodopa puede llevar a bajar un poquitico la tensión y puede producir un poquito somnolencia lógicamente porque se le baja la tensión entonces no sé si será su caso a veces puede ser que también el paciente no duerme en la noche y entonces durante el día está un poco somnoliente cuando se toma la levodopa entonces como la rigidez lo mantiene despierto pues entonces ya al sentirse mejor entonces a ver si puedo dormir entonces toca mirar todos los factores por eso les digo esto no la idea no es consulta particular sino la idea es que hay que generalizar esas son múltiples posibilidades que usted pueda tener yo no pues ahorita no podría decirle ¿alguna otra pregunta? la carbidopa evita las náuseas y el mareo si le doy levodopa sola le da náuseas y mareo entonces la carbidopa ayuda a disminuir esos efectos y el entacapone lo que hace como les dije antes es prolongar la acción de la levodopa evita que se degrade más fácilmente a nivel sanguíneo en el cuerpo y a nivel sanguíneo cerebral y a nivel perdón y a nivel inclusive intracelular entonces evita que se se degrade y lo actúa un poco más esa levodopa doctor la levodopa tiene el efecto secundario en los movimientos involuntarios o sea los movimientos involuntarios son efectos de la levodopa como les dije antes las disquinesias las disquinesias me está hablando esas disquinesias no es si es la levodopa pero es en el paciente con Parkinson como les dije antes yo puedo tomar el beto de la levodopa que quiera si no tengo Parkinson no me va a dar disquinesias pero es en el paciente que tiene Parkinson porque la levodopa lo que hace es llegar allá por pulsos llega por periodos y trata de reponer la dopamina que falta en el cerebro se convierte en la dopamina y llega allá como llega por pulsos entonces hace unos cambios a nivel a nivel celular y esos cambios celulares hacen que el paciente a veces responda a veces no responda y a veces responde exageradamente es cuando aparecen las disquinesias entonces no es tanto la levodopa sino todo el cambio o el daño que hay a nivel cerebral en ese paciente lógicamente yo tengo que darle a la levodopa porque la levodopa le va a ayudar a mejorar todos los síntomas pero si la célula ya se ha lesionado y está respondiendo de una manera diferente y ya tiene algunos cambios pues lógicamente va a producir las disquinesias que ustedes ya conocen y que hemos visto entonces la cirugía lo que alivia son los efectos secundarios no no hay efectos secundarios o sea el efecto secundario de la levodopa no está el efecto secundario sino es es lo que le digo si yo me la tomo bueno a mí no va a pasar nada lo que no quiero que quede en el aire es que la levodopa es la mala no la levodopa no es mala la levodopa ayuda a que usted esté mejor y la levodopa va a actuar en su cerebro lo que pasa es que su cerebro ya sus células han cambiado de una manera importante y entonces va a responder de una manera diferente la levodopa entonces va a haber pulso va a haber momentos en que se va a responder exageradamente ese cerebro y a momentos en que no va a responder entonces la cirugía no te mejora ningún efecto secundario de la medicación al bajar la dosis de la levodopa biológicamente va a tener menos estimulación de pulsos a nivel cerebral sus células van a seguir igual pero si voy a tener una modulación del circuito del circuito cerebral por otro lado de otra manera diferente de la levodopa donde va a haber una estimulación continua entonces la levopa no es la mala no pensemos eso además la levopa hay que saberla manejar adecuadamente y en la levodopa hay que usarla en el momento adecuado y por eso tratamos de usar otras medicaciones si yo le coloco por ejemplo solamente agonista como por ejemplo para mi pexolo o rotigotina que son los dos medicamentos finalmente después de 7 u 8 años también me va a dar la disquinesis entonces no es no es tanto la medicación sino desafortunadamente son los cambios que hay en el cerebro en el paciente con parques bueno ya le pasan el micrófono de lo que resultaba es degradación como decir deterioro son funciones mentales pues de memoria de ese tipo pues de concentración de cálculo esas cosas entonces creo que esto lo están tratando los profesionales en la terapia del lenguaje o terapia ocupacional o no sé yo lo que quiero saber es si hay un protocolo que le pueda ayudar a uno como paciente a buscar qué hacer hacerse el tratamiento porque a mí me ha dado la impresión con una relativa a estos profesionales que incluso los mismos ejercicios que le ponen al niño se lo ponen a nosotros y yo en cierta forma no entiendo si realmente eso va a ayudarnos a mejorar o no en ese campo parece que esto sí se quiera pero no estoy claramente convencido cómo tener un protocolo que nos ayude a nosotros a salir de eso bueno esta charla la de síntomas motores hemos hablado de muchas otras cosas pero bueno el caso es que acá que no es motor tiene que ver más con la parte de memoria y lo que usted me está comentando de cognición y las funciones mentales en ese desde ese punto de vista lo que pasa es que cuántos han hecho las pruebas de hacerlos cuando ustedes tenían sus hijos pequeños y ustedes les ayudan a hacer las tareas de los hijos y les tocaba ir a buscar porque usted tampoco se acordaba eso no nos ha pasado a todos y que cuando tenemos los hijos de cuando tienen 10, 11, 12, 3 años y usted va a revisar dice vaina ya se me olvidó esta cosa ya se me olvidó y me tengo que repasar otra vez para poderle ayudar a mi hijo y usted va a ir reestudiar nuevamente y se acuerda de que eso lo había visto alguna vez pero que ya se lo olvidó ¿qué hacemos con el paciente que tiene pérdida de memoria? con el paciente que tiene pérdida de memoria con aquellos que tienen pérdida de memoria lo que hacemos es tratar de volverlos a encodosar a que hay que volver a repensar y reaprender muchas cosas que se nos habían olvidado empezando desde lo básico y a medida que usted va avanzando usted puede pedir más diga no, esto ya me queda muy fácil póngame algo más complicado o hagamos algo más difícil ahora a veces las cosas sencillas también nos retan ¿cierto? por ejemplo si usted no sabe tejer y le ponen a tejer le va a quedar muy difícil a pesar de que es algo que las mujeres lo hacen con mucha naturalidad ¿cierto? y sobre todo en esta sociedad machista donde la mujer era la que tejía y el hombre es la pasada supuestamente así era mucho la mentalidad ahora eso ha cambiado ahora ya tengo yo tengo pacientes hombres que tejen y les ayuda para la motricidad y les ayuda para muchas cosas y es algo que aparentemente es sencillo pero que requiere practicar técnica y todas las cosas y que las mujeres ya no tienen ni siquiera necesidad de pensar para tejer entonces no hacen y hacen crochet y un pocolón de cosas entonces eso es un ejemplo lo mismo pasa por ejemplo hay personas que llenan el crucidrama y en 5 minutos lo ha llenado hay personas que cogen un crucidrama y miércoles no no tiene idea de nada hay personas que por ejemplo cogen un sudoku a mí me gusta el sudoku y yo lo lleno más bueno rápido pero hay personas que cogen un sudoku y eso 3, 4, 5, 6 y hay veces que nunca lo llenan a mí me ha pasado también entonces cada cosa la práctica la mentalidad entonces eso eso requiere ejercitar el cerebro ahora si le queda demasiado fácil a usted eso ya no lo reto tengo que buscar otra cosa que lo rete mentalmente para ser cada vez mejor ¿listo? última pregunta y vamos a cerrar o si ya no hay más preguntas vamos a cerrar ahí bueno pues les agradezco mucho nuevamente yo creo que se den un plazo a ustedes porque ustedes fueron muy viciosos con este frío tan terrible y venido hoy a esta charla y sin mucha convocatoria y sin mucha convocatoria